Hola a todos, bueno, comentarles que desde la dirección de deportes estamos dando algunas indicaciones con respecto a la actividad física. Al día de hoy, las actividades que están permitidas son las del tipo individual y las que se realizan en grupos muy reducidos de personas. El tenis, el padel, ya se puede jugar de manera individual y en dobles. También de la misma forma la parte del entrenamiento. Después tenemos las actividades de las bochas, que también es otro deporte que se ha flexibilizado. Y dentro de la ciudad de Arroyito se juega de manera individual y por parejas. Uno de los temas más importantes que hemos estado trabajando con los clubes es para promover el tema del uso del barbijo dentro del predio. Esta disciplina prevé que cada deportista tenga que usar el barbijo durante la práctica. Y se puede practicar tanto en instituciones que estén bajo superficie y al aire libre. Con respecto al aire libre, el principal inconveniente que se ha observado en estos días es que se juntan grandes aglomeraciones de personas. Entonces, la sugerencia es que retomemos cuáles son los reglamentos específicos de esta disciplina, ya que se va a jugar de manera individual y por pareja. Y respetando que el grupo que está jugando se distancie del próximo grupo de juego a una distancia reglamentaria, que es más de 3 metros. Después, otras de las cosas que están habilitadas son la caminata y el trote, donde tenemos que, cuando la actividad es de un esfuerzo físico, no es necesario utilizar el tapabocas. Y cuando se sale con el núcleo familiar, ahí sí, como la distancia de recorrer es más pequeña, se recomienda el uso del tapabocas. Los ciclistas, también el ciclismo es otra de las actividades que están flexibilizadas. Nosotros, en la ciudad de Arroyito, el gobierno municipal establece un circuito dentro de nuestro égido que abarca hasta la curva, el fuerte, después yendo a camino a la Tordilla, el hotel Arroyo Los Leones y yendo para el lado de Zacanta, hasta cuatro caminos. Después, los ciclistas que deseen recorrer una distancia mayor deben sacar una habilitación y un permiso provincial para obtener un certificado que te permite circular y hacer distancias mayores. Y para que no tengan inconvenientes cuando lleguen a otra localidad y tengan que pasar por los puestos de control. También hay que rescatar que todos los caminos que se usan para hacer este deporte son los caminos rurales y que no involucran la Ruta 19. Continuando con todas las cosas que están habilitadas, tenemos la danza, ritmos, zumba, aerorritmos, también tenemos habilitado lo que es la calistenia, está habilitado yoga, está habilitado pilates, el triatlón, el atletismo, la equitación, las artes marciales, también tenemos la parte de moto en duro, motocross, tiro al blanco, escuelas de vuelo. Desde el gobierno municipal hemos estado trabajando para consultar sobre la situación que tienen los otros deportes, ya sea de tipo individual o de tipo colectivo, saber cuáles son los motivos por los que no están habilitados. Hoy por hoy la respuesta es que se están estudiando y evaluando los protocolos para ver en un futuro cuándo se habilitarían. Por ende todos los deportes de conjunto como el básquet, el handball, el voley, el hockey y el fútbol no están habilitados al día de hoy. Entonces les pedimos por favor a todos los ciudadanos de la ciudad que eviten usar los espacios públicos para juntarse a jugar y practicar estos deportes ya que no están habilitados.